Lo que, lo que tú quieras soy Lo que, lo que tú quieras soy Un payaso sin pintura O el recuerdo de tu marear Despertar lo que tú quieras soy Una ráfaga de estrellas O el deseo que te lleva Conceder lo que tú quieras soy Porque sería capaz de derramar la sal De recoger las huellas de tu caminar Sería capaz Sería capaz De desesperar Capaz de continuar Sería capaz De desgranar el mar Sería capaz De abandonar Capaz de remontar Sería capaz Sería capaz De hipotecar en vivo Lo que, lo que tú quieras soy Una patria Una frontera O el soldado al que le ordenan Disparar Lo que tú quieras soy Por ti sería capaz De iluminar el mal De confundir las luces De confundir las luces Que me hacen soñar Sería capaz Sería capaz Sería capaz De desesperar Capaz de continuar Sería capaz De desgranar el mar Sería capaz De desgranar el mar Capaz de remontar Sería capaz Capaz de remontar Lo que, lo que tú quieras soy Lo que, lo que tú quieras soy ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y por ti sería capaz de regalar mi edad, de prestar las canciones que te hacen volar. Sería capaz, sería capaz de despegar, capaz de continuar, sería capaz de desgranar el mar, sería capaz de abandonar, capaz de remontar. Sería capaz de despegar, capaz de despegar, capaz de despegar, capaz de despegar. Lo que, lo que tú quieras soy. Lo que, lo que tú quieras soy. Lo que, lo que tú quieras soy. No hay capacidad de despegar, capaz de despegar.